Black Creative Intelligence presenta Libros que entran por tus oídos Bookshake Bienvenidos a Bookshake Como cada mes seleccionamos un libro, lo reseñamos Y lo analizamos profundamente entre todos los Bookshakers que amaron este libro, lo leyeron Y vamos a destrozarlo En esta edición me acompañan tres Bookshakers maravillosos y maravillosas Que estarán el día de hoy con nosotros analizando Así que comenzamos con Marta, por favor, preséntate Bookshake, le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy Bookshake Lovers Hola, gusto en saludarlos y gusto estar aquí en este Bookshake Comentándolo, yo no diría destrozándolo Pero sí comentándolo felizmente Y pues compartiendo con quienes nos están escuchando Mónica, bienvenida a esta edición de Bookshake Que hasta ahora es la persona que ha estado en todos los Bookshake destronando a Fernanda Rochi Hola a todos Muchas gracias por la entrada John Como siempre un gusto y un placer compartir Destrozar este libro Pero también sacar lo mejor que vemos de este libro Porque este libro trae cosas muy interesantes David Castro, directamente del sureste mexicano Hola, ¿cómo están todos? Pues sí, vamos a ver cómo lo destrozamos Cómo sacamos lo mejor de este libro La verdad es que a mí sí me gustó bastante Pero bueno, sí hay mucho que comentar Bookshake Este es el libro que analizaremos el día de hoy Bookshake, libro del mes Y el libro de hoy es Totem de Andy Stallman Ya Andy Stallman ha estado una generación Dos podcasts atrás, si no me equivoco Con un libro que se llama Brand Off On Del branding de futuro Pero Totem, que es el último libro que lanzó Pareciera que hay una conexión directa Entre ese libro amarillo que escribió Andy Con este libro negro que se llama Totem Y para todos los que están escuchando Iniciamos y bienvenidos a Bookshake Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha y John Black Libros que entran por tus oídos Bookshake Estamos de vuelta aquí en Bookshake Y iniciamos con Totem A ver, voy a poner la primera idea en la mesa Andy Stallman, en el libro Nos pone con claridad una hipótesis A lo largo de la historia de la humanidad Hemos adorado a distintas personas A distintas deidades Distintas imágenes Que nos han dado rumbo Nos han permitido compartir fe Nos han podido crear estas actividades Alrededor de una sociedad Para poder definir rituales Y al final poner una credibilidad En algo que nos identifica Ese algo es un Totem Hay Totems religiosos, por ejemplo Hay Totems divinos Hay Totems que nos dieron orden y figura En ciertos momentos donde la humanidad Necesitaba ese Totem Hoy Andy nos pone en la mesa El, oigan Un Totem Que antes conocíamos en estos Grandes grupos sociales Ahora pareciera que ese Totem Son las marcas Y en el libro se la pasa defendiendo Este tema Los Totems de nuestros tiempos Son las marcas El día de hoy Por lo tanto Esas marcas necesitan entender Que no se trata solo de haber Llegar e invadir con publicidad Y establecer Hacer su ruido Frente a nosotros Sino ahora crear Una nueva relación Con nosotros Sus seguidores O como bien dice Andy Sus creyentes ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente las marcas Son un Totem? ¿Realmente esta analogía Que hace en el libro Andy Es 100% válido En lo que estamos viviendo? Abro el micrófono Ahora mismo En realidad Yo sí creo que la humanidad Tiene la necesidad De creer en algo Y alinearse Ya me se marca Que es en lo que Principalmente enfoca Andy Estarme en el libro Pero yo lo quiero llevar más allá Porque yo creo que es en algo Porque hoy en día Sigue habiendo Personas Que incluso ahora Los influencers Y los youtubers Y todo Tienen seguidores Y también son creyentes El presidente de México También tiene sus creyentes O como le dicen aquí en México Los amblovers Entonces yo creo que El concepto de creyente Va más allá de las marcas O sea, él lo enfoca En la parte del marketing Pero yo creo que es algo Que va mucho más allá Y el que entiendas Cómo lo logras Y cómo te posicionas Es lo que catapulta Y te da el poder Para generar esta base De creyentes Y de ahí Pues tú potencializar Hacia dónde quieres llevar Este grupo de creyentes Y tu visión Porque importa Sea la visión de la empresa La visión de la marca La visión de la persona Hacia donde tú quieras llegar Me parece importantísimo Pero antes de que abra El micrófono a los demás Esa parte de creyentes A mí inevitablemente Me lleva también Un terreno de debate O sea, cuando tú crees en algo Y estás definiendo Tus ideas Tus aproximaciones A ese algo También estás dando Un statement De las cosas que no eres En el caso concreto De la política Y hay todo un capítulo En el libro Que habla justamente De liderazgo ¿Qué significa tener Liderazgo hoy? En este momento Lo que hace un político Como Andrés Manuel López Obrador En México Y seguramente Cada lugar en América Latina Tendrá su propio líder político Al mismo tiempo Al mismo tiempo De hacer un statement De qué es Ser Andrés Manuel Y quién es Ese creyente Que cree en esa figura Él deja muy clara La narrativa También de Quién no es Andrés Manuel Quién no es Un seguidor O un creyente de él Y de repente Nos topamos Con una sociedad Llena de tótems En conflicto Tótems que están Uno con el otro Chocando Debatiendo A la mala Y no necesariamente En una conversación Que está construyendo Algo en un camino Para todos Sino pareciera Que los tótems Están dividiéndonos Y de alguna manera Ya se siente Este calor En la sociedad Ya se siente Este conflicto Que está en la calle Crear un tótem O pensar mucho En esta manera De definir No es al mismo tiempo Crear conflicto Eso se me vino En la cabeza A lo largo del libro Y creo que Al hablar de esto Moni Lo pones muy en la mesa Definitivamente Yo coincido Con Mónica Y ahorita Lo que acabas de decir John Es una realidad El tema es que Y lo platicábamos No me acuerdo Si fue en el libro De Brand Off Que decía Por ejemplo Fer decía Que nos acompañó En esta sesión Lo de Donald Trump Que él es una marca Pero bueno ¿Qué tipo de marca es? Andrés Manuel López Obrero ¿Qué tipo de marca es? O sea ¿Quiénes lo siguen? Y el problema De muchas marcas Es que Nos hacen Y nos ponen En conflictos Y como fieles creyentes Digo Hablando Si vamos a hablar Ahorita Tocamos el tema De la política Si hablamos Como creyentes Pues un fenómeno Como Donald Trump O como Andrés López Obrador Pues es Te pone Te ponen En cruce Entonces Yo creo que Andy Stallman Lo hace Hasta un poco dulce Un poco utópico Porque hay una parte Del libro En donde dice Bueno Nos juntamos Varios Branderos De distintos lugares Y todo esto En donde Teníamos los mismos dolores Los mismos problemas No nos pagaban No esto No el otro O sea Nos pedían rebajas En nuestras cotizaciones Y todo esto Pero yo a veces Creo que Él lo hace Demasiado utópico O sea Lo hace demasiado Demasiado romántico Porque además El libro en general Es muy romántico A mí se me hace Súper romántico Digo Me encanta Cómo se expresa Pero si es muy romántico Para lo que puede ser Por ejemplo En el ámbito político Lo que puede ser En el ámbito De tú salir A adquirir Cualquier tipo De producto o servicio O sea Y que cuando ya Te identificas con algo Pues entre las mismas tribus Hay peleas Hay ahí Un tema En donde Él No te lo pone así Que es a mí Donde me hace Un poco de ruido ¿No? Bueno yo lo llevaría Más general Porque pues ustedes Ahorita se enfocaron Aquí en esta parte De la política Pero también habla De las marcas En donde Él considera Ser un vínculo Con Con sus clientes Para convertirlos En creyentes Y así como Hay un tótem Para una cosa Hay para otra Igual las marcas ¿No? Las marcas Hay para todos Aquí es Pues la marca Que tú quieras Seguir Con la que Te quieras Identificar Porque también Nos habla De que esta Marca Puede ser Un sentido Puedes generar Un sentido De pertenencia Donde hay una historia Y tú te Identificas Con la historia Hay marcas Para todos De hecho Sí Yo estoy De acuerdo Con lo que dice Marta Y voy a volver A traer el tema Y a debatir El tema Que dice Que dice David Porque si yo estoy De acuerdo con él Cuando me lo puse Es muy romántico Sí tiene toda la razón Está poniendo El lado bonito En el que sí Hay marcas Para todos Hay ideas Para todos Yo me alineo Con la marca Porque el propósito De la marca O la visión Y el propósito De líder Empata con la mía Y con mis valores Y eso me hace Fortaleza Me hace ser fuerte Pero Ya siendo realista Y tocando el tema De Donald Trump Y tocando La parte Negativa Y hacia donde Puedes llevar esto Estás Yendo a un nivel De segmentación Y de centralización Que no sé Si a la larga Nos vaya a beneficiar O no Como humanidad Y esa es A lo mejor La parte Que habría que analizar Porque Puedes influir De manera negativa Así como hay gente Que va a alinearse En propósitos Como Greta De vamos a salvar Al planeta Que creamos En buscar Un planeta sustentable Apoyemos A la naturaleza Apoyemos A la gente Está el otro lado De la moneda Está la gente Que está Quiero Tener mi mejor beneficio Y no me importan Los demás Quiero dañar al mundo O sea Y habrá gente Que empate con eso Entonces Esta parte Esta delgada Línea roja Te estoy dando Las armas Para que entiendas Cómo puedes influenciar Y segmentar Y descentralizar Es muy poderosa Entonces La pregunta es Nosotros Como seres humanos Realmente Necesitamos Esa necesidad De creer Esa necesidad De alineación De valores Esa necesidad De alineación De propósito Y hasta dónde La queremos potencializar 100% De acuerdo Moni De hecho En la foto Yo también coincido Totalmente Con David Sobre la utopía Que tiene En la visión Andy Pero lo hace Creo que desde un punto de vista Donde él sí cree La verdad Después de platicar con él Él cree profundamente Que eso puede cambiarlo Es decir El amor que tiene Sobre el branding Lo que ha ocurrido Los últimos 20 años En términos de tecnología A redes sociales Hemos visto Una transformación De la marca Como ese objeto Inalcanzable Donde era una marca Dios Y ahora Se ha democratizado Tanto que tú y yo Cualquiera de nosotros Ya está siendo una marca O sea Moni Con su camino Está generando contenido Y generando una marca Tú también David Marta también Ha comenzado a hacerlo Es decir Cada uno de nosotros Ajustamos en la descripción De lo que El tótem Que narra Andy Va ocurriendo en el libro Se identifica con nosotros Pero creo Que hace falta Un elemento Que encierre todo Si lo vemos Como artefactos Imagínate que Cada uno de ustedes Es un artefacto Con principios muy claros Con una hipótesis clara Con un propósito enorme Con los temas De la agenda Que ustedes aman Analizar y compartir Con el mundo Pero hace falta Un puerto de conexión A otras Es decir No Yo no veo Ahora en la escena actual Los puertos de conexión Veo gente Que dice blanco Y ahí están Todos sus seguidores En blanco Y otro que dice Negro Y todos sus seguidores En negro Y cuando necesitan Jalar en el mismo Contexto No hay puerto De conexión Creo que Esa conectividad La realidad que hace falta De los tótems Y lo veo como Con un gadget Se parea con otro Para poder funcionar Aunque cada uno Tenga funcionalidades distintas Es lo que le hace falta A los tótems de hoy Y hablo Ahora sí Traduciéndolo al ejercicio De Andy Stallman Tanto marcas Tanto marcas Como personas Podemos hoy desarrollar Una visión Cada vez mucho más amplia Mucho más clara De cómo estamos diseñados Nuestros planteamientos Nuestras hipótesis Pero también Tener siempre Un puerto de conexión Hacia los contrastes Del otro Y las cosas Que coincidimos Y no por ser negro No vas a jalar O ser blanco Vas a jalar Hay cosas en el punto medio Es oye En el fondo Somos colores Y habitamos en una paleta De colores En donde hay un Claro camino Que recorrer juntos Creo que hoy La humanidad Se ha radicalizado Por el color Lo cual Es una oportunidad Increíble De diferenciación De tótem Pero no hemos establecido Los puentes De conectividad Y eso me parece Fundamental Sí, fíjate Fíjate John Que efectivamente Sí creo en esa radicalización Pero también El libro está Muy a A esa manera Porque Si nos vamos Digo No Es un libro Bastante amplio Pero si nos vamos Analizando Los capítulos Él Él muy adrede Va hablando Y va avanzando De lo que tenemos Nosotros que ir abarcando Como para cumplir Esa utopía O para cumplir Es Para llegar a ser Esa marca Voy a abrir comillas No buena Que aporte Y demás Porque inclusive Hay un capítulo Que habla de las ODS O sea Que ya habla De que la marca De estar comprometida Con las ODS Ya habla De un capítulo Del papel De la mujer En 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 estos últimos años Entonces Digo También está muy hecho Así el libro ¿No? Si empieza con esto Yo creo que sí Es muy importante El Considerar El tema De A ver ¿Qué es un tótem Para mí? ¿Y por qué ¿Y por qué Debo de seguir O sea Cómo yo Cómo yo Debo de perfilarme Hacia un tótem? ¿Cuál se ajusta? Como bien dices Lo que estamos haciendo En cuestiones de marca personal Creo que el libro Te puede dar una guía Al menos Para ser lo más Legitimo posible La verdad es que el libro De lo romántico También me Me movió Porque estoy tomando El curso con ustedes Y hasta hice una pequeña pausa Porque dices A ver Aquí hay un tema De que también Tengo que Tengo que generar Liderazgo Cultura El tema de las ODS El cambio climático No debo hacerlo Sí debo de hacerlo Yo critiqué hace poco Un post De 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 una cuestión De que hablan De inversión Y que al final La inversión Pues cómprate un auto Y yo decía Espérate ¿Por qué? O sea Si ya lograste hacer esto ¿Por qué vas a Hacer esto? Pero me cayeron Hasta por 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 mensajes privados Y que qué onda conmigo Y todo eso Pero creo que es eso O sea Creo que el libro Está muy adrede Para llevarte Hacia la utopía Que él quiere De hecho Sí Y él lo recalca mucho En su último capítulo Del libro Que le encanta esta época Que le encanta Cómo se está desarrollando Todo Y eso Confirma perfectamente Lo que dice David Él vive una utopía Yo estoy de acuerdo Con John En el que Eso se está Descentralizando Y tenemos que ver Cómo Más que dejarlo Ciliado Y descentralizado Esto lo hacemos Un ecosistema Y voy a hacer La analogía Así como en la tecnología Nos estamos moviendo A arquitecturas Descentralizadas Otra vez Totalmente independientes Pero Abiertas A conexiones Abiertas A intercambio De información En realidad Las marcas Deberían De empezar A hacer eso Así como yo Una marca Una persona Va a conectar Con sus empleados Va a conectar Con sus clientes Por esta empatía En valores En propósito Y en visión Y que es consistente Con la parte Del tiempo Yo Cómo me Extrapolo Y busco A mi ecosistema Para empezar A co-crear Algo común Y ese es Donde no lo muestra Andy Starman Y donde yo creo Que es La parte Que sí tenemos Que empezar Nosotros A co-crear Y a construir Con estas enseñanzas Bueno ¿Qué es lo que sigue? Y es donde yo creo Que hay mucho Que aportar Y hay mucho Que lidiar Porque yo sigo Viendo A las empresas Ciliadas Yo sigo Viendo Interés monetario Yo sigo Viendo Interés político Y mientras No logremos Que esa visión Común Se co-cree Yo creo Que va a haber Una gran revolución Y descentralización Y diversificación De pensamiento De una manera Realmente Muy granular Que esta parte También me preocupa Porque cada Cada vez Hay más influencers Cada vez Hay más marcas Cada vez Hay más cosas Y tenemos acceso A más cosas Entonces ¿Hasta qué punto Realmente Vas a empezar A ser fiel A una marca Y a otra Y a otra Y a otra Realmente Como digas Ser creyente ¿No? O sea Yo creo que Ya no vas a poder Ser tan creyente Porque ya tienes Muchísimos sabores De dónde escoger Sí Sí Él habla De esa parte De que ya Hay muchas marcas Pero yo Lo siento O lo que yo Entendí del libro Es que Él te pone Unos pasos O unas recomendaciones A seguir Para que tú Vayas construyendo Tu marca A la época A este siglo XXI ¿Qué es lo que La marca Debe de construir Para generar Pues ese ecosistema O esa comunidad Pero lo que Debe de generar Ahorita Y como tú Dices Moni Todavía hay Empresas Que están Enfocadas En la parte Política O económica Y Andy Está Pues hablando De cómo Construir Esa marca Con ese Como vuelvo a repetir Con ese sentido De pertenencia Y con esa Parte En la que En la que La gente Se sienta Identificada Y esa misma Marca Puede hablar Del cambio Climático Puede generar Esa comunidad De gente Que haga algo Por la comunidad Porque yo así Lo veo enfocado Haciendo algo Por la comunidad Y por la gente Que trabaja O que Colabora Para el desarrollo De esa marca Eso es como Yo así lo veo Y lo comparto Y de hecho Hay un capítulo En donde Hace tres preguntas Que uno se debe De hacer Para poder Ir desarrollando Esa marca Porque de marcas Hay muchas Quienes cumplen Realmente Con un propósito Eso es otra cosa Estás escuchando Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Cada semana Fernanda Rocha Y John Black Traen lo mejor Del mundo De la innovación Diseño Creatividad Y futuro Y te presentan Creative Talks Podcast Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por Blackwood Disponible en todas Las plataformas Donde escuchas Podcast What If Cada 15 días Fernanda Rocha Y John Black Te traen las tendencias Más importantes Del mundo De la innovación Diseño Negocios Plataforma Creatividad Y futuros Te presentamos Black Trends Disponible en YouTube Y Black Creative Intelligence Black Trends Presentado por Black Creative Intelligence Blackwood La compañía Que diseña el futuro Y Blackwood Bookshake Con Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Voy a leer un pasaje Tal cual Porque Andy entiende Este cambio Y ciertamente Si es como una guía Como filosófica Para poder abrazar El poder que tenemos Cada uno de nosotros Como marca Y él entiende Que toda esta transformación Es cultural Social Económica Y emocional Y eso es interesante O sea es como No solamente económica Como justamente Mencionas Moni Como el ciclado actual Dame algo rentable Para él Esta transformación Es cultural Social Económica Y emocional Y de hecho Establece una división Entre las dos grandes marcas Que existen el día de hoy Las relevantes Y las irrelevantes Y habla de un Consumidor Que se ha vuelto crítico Un consumidor Que ya no solamente Toma decisiones Con base en Que tan barato Está una cosa Sino ahora también Se ve atraído Por qué significa Esa cosa Qué valores compartidos Tiene esa cosa Conmigo Por lo tanto Deja de haber Una representación Solamente de conveniencia En términos de producto O consumidor Y ahora de una persona Que es consciente De las cosas Que usa Compra Come Cree Y usa Para su contexto Para comunicar A los demás Por lo tanto Este impacto Que teníamos Como compañías Ahora dejamos De tener impacto Y ahora es una relación Aquí voy a poner Un subrayado personal En los últimos 20 días He estado pensando Que la palabra Consumer O consumidor Ha quedado cortísima Para los retos Que hoy tenemos Como compañías Y personas Ya nos consumimos A secas Pasamos En un momento Donde la cultura digital Nos tocó Y nos convertimos En creators Por eso La creator economy Ahora somos creadores Y entre consumers Moviéndonos a creadores Y luego moviéndonos A algo nuevo Creo que en el fondo Somos experimentadores O experienciadores No sé si existe esa palabra Somos entes Que experimentan cosas Que sienten cosas Que prueban cosas Y se forjan Una opinión Una postura Una vez que experimentan eso Entonces Cuando yo me siento Experimentar Una compañía Una marca No sé Voy a hablar al aire Nike Una de las marcas Que he estado analizando Muy fuerte estos días La manera en como La experimento hoy A como la experimentaba Hace 10 años Ha cambiado Entonces creo que Ahí hay un gap Importante Donde las marcas Necesitan entender Y nosotros Como seres humanos El valor De diseñar Esa nueva relación Experiencia Y creo Que en términos De branding Que es una palabra Y un concepto Importantísimo Para branding Para Andy No solamente Debemos entenderlo Como consumer Sino pongo en la mesa Esta palabra Como un Experienciador Que realmente Está interactuando Con un nuevo nivel De relación Y por lo tanto Ya tiene que ver Con marcas Con esta relación De totems Con lo humano Con ser líderes Con la sostenibilidad El propósito Los valores Y la cultura Yo también he estado Reflexionando en eso Porque yo también creo Que la palabra Consumidor final Ya está quedando obsoleta De hecho Pero hasta el término De human Century design Y todo esto Que venía Ya está quedando obsoleto Para mí Más que un O sea Si somos un experimentador Pero ya estamos siendo De alguna manera Otra parte De la organización Si toda la organización Se está forjando Y centrando En esta visión De buscar Algo Que dé Un valor único Y que te lo estoy Dando a ti O sea Como consumidor Para que yo lo experimente Me lo crea Pero al mismo tiempo Lo comparta Y lo difunda Esto Es lo mismo Que si Los empleados Se ponen la camiseta Y realmente también O sea Si difunden El mismo producto Como usuario final Aún siendo empleado Tiene el mismo impacto Y esa es la parte Donde digo Que el consumidor Se ha volvido Una extensión De la empresa O la empresa Está extendiéndose Hasta el punto Del consumidor Pues yo creo Que esta palabra Si debe de cambiar Porque en la medida En que las marcas Realmente Se muevan A esta visión Centrada En las necesidades De las personas Y que las personas Pueden ser Los mismos empleados De las organizaciones Como la gente Que está rodeada Entonces ya te vuelves Un proveedor De necesidades Y experiencias únicas Que la vas a compartir A tu comunidad De creyentes Sea quien sea Entonces este punto Es bien importante Porque incluso Él lo comenta Durante muchos De sus capítulos Saca a una empresa Relevante Que voy a mencionar Aquí que es Amazon En donde ellos Desde el principio Dijeron Yo voy a hacer Que tu experiencia De compra De lo que sea Tú la sientas Personalizada Y ya tomándolo En perspectiva De cuando eso Lo lanzaron Hace 10 años O 15 años Ahorita Es totalmente cierto Movieron Tu estructura Para lograr Este tipo De Visión Y validarla Pero al mismo tiempo Si te lo pones A reflexionar Es que esto No cae No nada más En los creyentes Esto cae En una plataforma Que va mucho Más allá ¿No? Y entonces Ya se vuelve Como que ya Una mezcla Interesante De ¿Hacia qué? O ¿Hacia quiénes Estoy yo Generando Mi valor agregado Y la experiencia Que yo quiero dar De algún producto O servicio Cierto, cierto Es que es eso Es La acabas de dar Al punto Siento que inclusive La palabra branding Se queda corta Y los términos Que tenemos ahora En el marketing O en el mundo De los negocios Se quedan cortos Frente a la gran oportunidad Que hay afuera O sea Si me queda claro Y en serio Marta Lo veo desde tu punto De vista Y es Y me emociona Es como Lo veo claro Veo el poder De establecer Estas cualidades Y esta transformación Que van a vivir Las marcas Los políticos Las personas Para ser una buena marca O ser un buen tótem Pero es mucho más grande Si creo Que el tema Experiencia Se va a convertir En una palabra Fundamental En todo lo que sigue Y no veo En el libro De tótem Justamente Un diseño De experiencia En ese nivel Creo que se queda En un nivel Tremendamente Lúdico Del marketing Y me recuerda Mucho A un libro Que se llamaba Love Marks Hace 15 años O 20 años Que se publicó Que hablaba justo De esta relación De amor Que necesitaban Las marcas De ese momento Conectar con los consumidores Creo que mucho Creo que mucho De ese amor Mucho de esa relación Se ha transformado Finalmente En un tótem Y creo que el tótem Explica muy bien El ahora Lo que está pasando En este momento Pero no nos ayuda A explicar Lo que viene Y creo que cada uno De nosotros Ha estado Olfateando Y mirando Con binoculares Esas cosas Que vienen Y se siente Un poco Corto El concepto En la comunidad De la BCI Hemos avanzado Mucho en esto Pero yo me pongo Y lo voy a poner En la mesa ¿No? ¿Cuántas empresas Realmente entienden Que están tratados Con seres humanos? ¿Cuántas empresas Realmente? ¿Cuántas marcas Entienden Que realmente Necesitas cubrir Una satisfacción? ¿No? O sea Tú mismo Yo En diversos artículos Y podcast Que has hablado De Los subes Y bajas De Nike ¿No? Entonces Yo creo que el libro Sí Sí puede ser Que le falte A lo mejor Para 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 una tribu Que ya avanzó En ciertos En ciertos puntos Como nosotros ¿No? Como la última reunión De la BCI Que estuvo así Brutal Pero ya estamos A ese nivel Y a lo mejor Por eso vemos Corto El texto La cosa es que Si nosotros Nos vamos Un poquito Para lo general A mí me movió O sea A mí me hizo Descubrir Dos o tres cosas ¿No? Que como marca Dices Ay pues sí Chispas Pues sí Porque tú entiendes Que todos los stakeholders De una empresa Pues tienen que estar Comprometidos Y tú tienes que estar Comprometidos Con todos los stakeholders Que digo Ustedes saben Que si ponemos un mapa De un stakeholder De los stakeholders Que es enorme Pero yo no sé Y yo lo pongo aquí Lo pongo con la mesa No como una afirmación O un algo Yo no sé Si esté muy adrede Al hecho De que a lo mejor Él sí lo sabe Pero desde su perspectiva Dice A ver Esta es la guía básica Para los que no entiendan Que hagan esto No van a entender Lo que viene O no van a entender Lo que sigue Me queda claro Que nosotros Estamos muy entendidos De que Como marcas Vamos a satisfacer Necesidades Vamos a Vamos a estar Generando experiencias Para satisfacer Esa necesidad Y que haya esa Lleguemos al grado De la compasión Hacia nuestro usuario Hacia nuestro consumidor La cosa es que los demás El mundo como está Esa parte En la que ustedes dicen Es que el libro No está viendo más allá Es que Yo creo que hay Muchas empresas Muchos líderes Que ni siquiera Están identificados Con un tótem Y que apenas Estarían empezando Por esa parte ¿No? Y pues sí Obviamente No podrían entender Lo que sigue más allá O lo que viene más Ahora Este libro Fue escrito en el 2019 O sea Antes de la pandemia Y la pandemia Hizo que diéramos Un salto cuántico ¿A dónde nos llevó? O sea Todo lo que Las empresas Como Amazon Lo que provocaron En nuestro sentir ¿No? Si era una satisfacción Porque ya te desahogabas Entrando a Amazon Ya a ver qué compro ¿No? O a ver qué veo O qué hago Pero Pero antes de la pandemia Ni siquiera Vislumbrábamos Este proceso Este salto Que íbamos a dar La humanidad Entonces Pues yo Pienso que Es esa parte ¿No? Fue como El ABC Pero hay Pero no Ahora resulta Que qué sigue ¿No? Algo que comentan Si esto Si alineo con ustedes Hay muchas empresas Y líderes En las organizaciones Que ni siquiera Han entendido Que deben de buscar Creyentes ¿No? O sea Que cuando Cuando les cuentas Este concepto Se quedan pensando Si realmente La organización En la que se está Trabajando Está alineada En buscar Esa visión Y creo que Eso es súper Importante Porque O sea Yo nada más De platicarlo Con algunas personas De diferentes organizaciones Y diferentes empresas Te das cuenta Que falta Muchísima cultura Organizacional Que falta Muchísimo La alineación De De los líderes Hacia 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 la visión Y el propósito De las empresas Para que realmente Si entiendan Este concepto De transformación Empresarial Que va conllevado Con la marca ¿No? Creo que Creo que Si Hay muchas Este libro Es para Para que despiertes Pero también Empiezas a hacer Esa conexión ¿No? Al final Hay empatía En que tienes Que cambiar En que tienes Que voltear A ver Experiencias En que tu consumidor Ojalá para Consumidor Pero en que Esta persona Que está adquiriendo Tu producto Que te sigue Porque puede ser Un equipo de fútbol Que es donde Yo siempre Te pongo ese ejemplo Porque para mí Es lo más fácil Para enseñar Toda la gente Tiene Conoce a alguien Que ama Algún deporte Y que conoce a alguien Que es fanático De algún equipo Deportivo O de alguna Actividad deportiva Lo entienda Y cuando les ves La cara de Oye ¿Y qué crees Que en organización Deberíamos de ser así? Hijo Es cuando Les parles Y te das cuenta De esta falta Y esta ruptura Que hay interna Y que si No se trabaja Va a ser bien Difícil realmente Llevar A la organización Y a la empresa A un siguiente nivel Es una Es un cambio Transformacional Muy duro Y tienes que empezar O sea Si realmente lo quieres llevar Tienes que empezar A despertar Esa realidad Con los líderes Para que volteen a ver Y digan Si es cierto ¿Qué hacemos al respecto? Coincido Hay todo un lack En el liderazgo Sobre lo que está pasando Y lo que está pasando Es cultural Voy a hacer como Un switch Hacia el futuro Porque justamente Marta La pregunta Que dejamos en la mesa Y es que sigue Hay un dato Del presente Que a mí me movió Muchísimo El presidente De BlackRock Esta compañía financiera Importantísima En el planeta El 28 de marzo De 2022 Salió a dar Un comunicado En donde subrayo Y lo leo tal cual Un pedazo De su comunicado La globalización Como la conocemos Ha llegado A su fin Cierro Cierro la referencia Y lo que ve Larry Fink Respecto a eso Es que Cada uno de nosotros Hemos estado viviendo Este proceso De globalización A lo largo De toda nuestra vida Desde que Íbamos en la Secundaria preparatoria Ya veníamos hablando Del fenómeno De globalización Y se acuerdan De todo lo que ocurría En el mundo Y hoy estamos parados En ese momento Y de repente Hoy estamos en el capítulo Final Ese tema de la pandemia Ese tema de la guerra Que está ahora mismo En Ucrania Ese tema de la inflación Ese problema De la economía Y el no entendimiento De la economía digital Está llevándonos A un lack A un no entendimiento De las cosas Y la manera De protegerse De la economía Va a ser Desglobalizar Las cosas De tal manera Y aquí viene Otro apunte De ese mismo De ese mismo Contenido En el futuro Próximo Cercano Todos Va Todo va a ser Bloques económicos Que van a estar Unidos por geografía O afinidad Comercial Y política Y poniendo Esta idea Que ocurrió En la semana Junto con este libro De Totem Te das cuenta Que estamos a punto De ver Totems Regionales De repente Rusia unido Con China Y por ahí Corea Y son el Totem Bélico De Oriente Peleando Contra el Totem Europeo Norteamericano Y de repente Vamos a regresar Una vez más A ese Divisionismo Que Vivimos por ahí De los 60 50 Y que ahora De alguna manera Va a estar ocurriendo De manera intensa Inclusive Rusia Fermo acaba de mandar Un mensaje Rusia ante este Conflicto bélico Una vez que Compañías Norteamericanas Decidieron salirse De operar En terreno ruso Rusia Decidió Hacer como El doble Fake De esas marcas Y operar Con logos Inclusive Parecidos Que imitaban Esas compañías Es decir Una nación Completa Comportándose Como un Totem Desconectado Ya del mundo Diciendo Ok va la mía Y comportándose Como cuando China Clona marcas Globales Y los hace Locales ¿Qué sigue? Para mí El punto Ahora es que Y en un dato Del libro Dice que El 55% De los consumidores Que ya Me pasa lo mismo Que tú Moni Yo esa palabra No me siento Identificado Pero lo voy a leer Tal cual El 55% De los consumidores Dice hoy Que las empresas Tienen un papel Más importante Que los gobiernos En la creación De un futuro mejor Y el poder De un gobierno O una compañía No es respecto Al tamaño El poder financiero O su presencia O forma Sino lo que Representa Y esa Representación Se va a convertir En algo importante Cierro con esto Lo que representa Está en este momento En riesgo Estamos en una era En donde la Posverdad Se ha acuñado Y ha invadido Las redes sociales Donde aparece En tu timeline Información Que solo a ti Te gustaría consumir Y no la información Real que está Ocurriendo De tal manera Que a alguien Que ama el color Amarillo Le salen contenidos Amarillos Alguien que ama El color rojo Le salen contenidos Rojos Y nadie está viendo El espectro Completo de colores Que nos ayudan A entender El detalle De la vida Y esa Esa forma De poder manipular El presente A través de los Algoritmos Que habla en el libro Todo un capítulo De esto De la inteligencia Artificial De las redes sociales De la gente De manipulación De la opinión De personas Que llegan Y se vuelven Populares Mucho más popular Y poderoso Que temas importantes Acabamos de vivir Lo que ocurrió Con esta cachetada De Will Smith En vivo En televisión abierta En los Oscar Y se convirtió En el tema Más debatido De la historia Cuando hay temas Importantísimos Mucho más importantes Que debatir De alguna manera Estamos viviendo Este reinado De el entretenimiento La posverdad Y los algoritmos Impuestos De la realidad Entonces Siento Que al final del día Los tótems Ya sean enormes O pequeños Vamos a provocar Un divisionismo Como tal Porque ya está ocurriendo En el orden mundial Y la pregunta Es ¿Cómo lo vamos A resolver? ¿Cómo ustedes Están viéndolo Como reflexión Después de que Leyeron el libro? Porque el potencial Está ahí O sea Cada uno de nosotros Podemos ser un tótem Listo Pero en nuestra En nuestra división De postura Estamos provocando Más división En el mundo Que provocar Una conexión En donde tu postura Queda clara ¿Sabes? Y esa parte Es una parte Que tengo un Sin sabor No encuentro Una respuesta Y ni siquiera El libro Plantea Algún modelo De conexión Al respecto Y creo que me parece Con los tiempos Que estamos viviendo Porque Marta Lo señalas Muy bien Se construyó En 2019 No vivió La pandemia No está viviendo La guerra No está viviendo Lo que está pasando Con las criptomonedas Lo supone En el libro Habla un poco De eso De lo que viene En términos tecnológicos Pero ahora está aquí Estamos viviéndolo Y este Este pensamiento Totémico Si así le podemos llamar Simula Un empoderamiento De lo individual Pero al mismo tiempo Una fragmentación De lo colectivo Yo creo que Siempre digo Ahorita El que vamos a hacer El que podemos hacer Hablo a lo mejor Yo en lo personal Como marca El tema De la educación El tema De siempre generar Statements Con bases No quiero llamarlas Científicas Pero al menos Correctas Y certeras Creo que eso Es lo más importante Es el grano De arena Que podemos hacer Digo El hecho De que estemos Hoy aquí Analizando Un libro Una guía Aunque esté Desfasada En el tiempo Esto nos hace Generar Ese pensamiento Crítico Y creo que Si nosotros Aportamos Con conocimiento Y aportamos Para educar Desde la trinchera En que nos Encontremos Con un buen Con un buen pensamiento Crítico Con nivelado Con este pensamiento Creativo En donde Tratemos de hacer Esta balanza Ahí Como buenos humanos Se nos va a ir De repente De un lado Y de repente Del otro Pero bueno En ese Estar Yo creo Que ese Debería ser El compromiso Digo No solo De nosotros Debería ser El compromiso De esto A lo mejor Nosotros Tratar de ser Portavoces De ese Conocimiento A través De la Educación Y digo No quiero Meterme En cuestiones Ya más Gubernamentales Ni nada Porque sabemos Hoy cómo está El sistema educativo Digo yo soy Una De los máximos Críticos Del sistema educativo De Del país En niveles privados Y públicos Pero Creo que Si ya agarramos Un grado De conciencia Creo que por ahí Pudiésemos Hacerlo Pues la verdad Si pones un tema Muy Muy serio Lo que acabas De decir Que ahora Que sigue Y Y considero Que Es Seguir Construyendo Nuestro Nuestro Ecosistema Nuestra Comunidad Y Y Seguir Haciendo Nuestros Creyentes ¿No? Creando Nuestros Creyentes Porque Si no Si no Nos Unimos O Creamos Una Un Vínculo Una Comunidad No podemos Dejarnos Perder Por todo Lo que está Sucediendo En el mundo Lo que nos Está llevando Simplemente Antes de que Entráramos A este Podcast Comentaban La La Situación Mental Que ya Muchos Estamos Viviendo Por esta Psicosis De la Pandemia Lo que Susito De la Cachetada Que ya La gente En la calle Está muy Agresiva Por cualquier Cosa En la Ciudad De México Estuvo Que Los Cimecas Muy Altos Entonces Estamos Viviendo En el Ambiente Muchas Cosas Difíciles Y yo Creo Que Tendríamos Que Seguir Construyendo Nuestros Totem Construyendo Nuestra Comunidad Y Construyendo Nuestros Creyentes Porque Necesitamos Volver A esta Parte De Atender La Parte Humana De Como Centrarnos Y Encontrarnos Como Seres Humanos Y Poder Pues Enfrentar Lo que Viene Porque Vienen Muchas Cosas ¿No? Y si No estamos Unidos Como Comunidad Como Pues Sí Como Una Si Una Comunidad No No Vamos A poder Estar Juntos Para Enfrentar Lo que Viene Y Esa Parte De Polarizar Ya Sea Políticamente O No Políticamente No La Podemos Permitir Como Humanidad Creo Yo Voy Voy A colgarme De Lo De David Que Aunque Si También Dices Bueno Educación Es un Tema Complicado Creo Que El Poder Que Tenemos Nosotros De Compartir Lo Que Nosotros Sabemos De Educación E Influenciar Hasta Donde Podemos En Qué Es Lo Que Debe De Aprender la 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 Porque De De Que Necesitamos Innovar Y Tener Creatividad Mientras nosotros difundamos la evolución y el desarrollo de estas habilidades, que no es forzosamente educación formal, porque es la realidad, desgraciadamente esto no va a existir en educación formal a menos que se cambie todo un sistema educativo mundial, porque no existe educación formal que te genere estas habilidades del siglo XXI. Esta parte de buscar pensamiento creativo y diferentes formas de lograr esta parte de innovación y creatividad, pues vamos a seguir atorados, pero de nosotros está. Si nosotros ya tenemos metodología, si nosotros ya nos dimos cuenta que vivimos en un mundo buca, si nosotros ya sabemos que la innovación es importante, aportar lo que nosotros tenemos para empezar a generar de verdad cambio orgánico. Y es teniendo la fe de que algún gran líder logre permearlo del top al bottom, ¿no? O sea, yo creo que nosotros debemos estar conscientes de hacia dónde queremos ayudar y lograr este cambio con nuestra marca personal, pero también aportando la diferenciación y el conocimiento de lo que nosotros ya recorrimos para invitar a la gente a que se monte en el tren. 100%. Y creo que el libro te da algunas señales que se montan en esa conversación. Por ejemplo, toma datos de la OMS, Andy, y habla de que en el 2050 la población mundial de mayores de edad, mayores de 60 años, va a superar los 2 mil millones de habitantes, lo cual va a significar un problema brutal sumado a todo el tema social, ambiental, etc. Y hace referencia a Adolf Housley, uno de las personas que más adoro. Reflexiona sobre la experiencia diciendo que no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Es decir, nos pone en nuestras manos la responsabilidad de apoyarnos y creo que el libro nos da un acercamiento muy filosófico para apoyarte de una idea que en este caso es un tótem que viene argumentado, bien estructurado, es una herramienta poderosa de identidad. Y definitivamente él pone un nuevo indicador en la mesa que no existía, que es el B2P, Brand to People. Así como existe el B2C, B2B, que son formas de poder hablar sobre cómo se comportan las compañías. Yo ya no creo mucho en eso, pero sigue utilizándose mayoritariamente. Él habla de B2P, Brand to People, en donde las empresas son personas, los clientes y las marcas son personas y quienes no entiendan de personas no van a entender nada sobre el futuro de los negocios. Muy a la Human to Human, ¿se acuerdan cuando hemos platicado de ese Age to Age, de ese nuevo modelo? Y cierro con una frase importante sobre esa relación Human-Human de cara a los problemas que enfrentamos y a la influencia tecnológica. Y voy a leer tal cual lo que el libro dice. La emoción no se puede automatizar. Las nuevas tecnologías, sin importar cuán fascinantes son, no sobrevivirán sin una comprensión de cómo se comportan las personas, cuáles son sus necesidades y cómo viven. Las plataformas digitales son parte de nuestro día a día, pero deben servir a los humanos en lugar de poner en riesgo nuestros instintos sociales más básicos. La emoción es lo que en realidad impulsa el comportamiento, tanto de compra y también la toma de decisiones en general. Y creo que al final el libro apunta a eso. Es de, oigan, pues ya vimos las armas con las cuales juegan los malos, la gente que está tomando las decisiones. Pues al final del día la emoción es la emoción. Y tú estás emocionado, enojado, triste, si te está yendo bien o mal. Y la oportunidad de nosotros que estamos ahora liderando esta conversación, o al menos tomando estos artefactos intelectuales para poder meterlo a lo que hacemos todos los días. Totem sí representa una idea, una opción para poder diseñar eso en tu realidad personal y apuntar justo a esa relación, a esa construcción de la emoción humano-humano, que en un mundo tecnológico y lleno de problemas, al final de lo que se trata es esa emoción que se transmite en la experiencia que estás logrando en esa relación entre tu marca, que es una persona, junto a otra persona. Mira, yo me quedo con algo que me encantó del libro, que dice, el Totem no nace, perdón, el Totem nace de un líder con un propósito. La verdadera riqueza está en las mentes creadoras e innovadoras. Yo me quedo con eso porque para mí es la esencia del tema, del libro, básicamente. Y al final, pues, como David dice que es muy romántico este libro, al final hace unos comentarios Andy, en donde dice que él cree en las personas generosas porque le gana la envidia, ya que deja ver en la envidia, la mediocridad, ¿no? Dice que él cree en las personas que no buscan ser importantes, sino hacer cosas importantes. Las personas, él cree en las personas que buscan el bienestar general y no particular, ¿no? Esta es la parte romántica que dicen del libro que a mí me encantó. Y, pues, yo creo que es muy cierto en trabajar en esa parte, ¿no? Eso, esa parte romántica es de lo que estamos hablando y es de lo último que dijo John ahorita, ¿no? A mí siempre me gusta, por procesos personales, hablar de conciencia, ¿no? Del grado de conciencia que tú puedas tener. Y esto que acabas de decir, Marta, es muy cierto, o sea, el hecho que creo que al final también se trata de esto, buscar el bienestar general y las marcas, esto debería ser, que es lo que hice John, o sea, ya olvidémonos del B2B, del B2C, del B2C, o sea, ya tenemos que tener la conciencia como marcas, o las marcas deben tener la conciencia de un tema que estamos tratando con personas, con personas que sienten, con personas que tienen emociones, con personas que sufren, con personas que se alegran, con personas, con personas en general, ¿no? Y creo que esto me deja también a mí el libro, además de que esa guía a lo largo de los capítulos de qué tenemos que hacer, o sea, te dice humanízate, o sea, al final es humanízate, o sea, con la humanización vas a poder lograr muchas cosas, ¿no? El hecho de, mencionaba él, a mí, porque me acordé de ese anuncio, el hecho de que, por ejemplo, Absolute puso en alguna ocasión su botella sin marca, ¿no? Pero bueno, ya se hablaba de, ya logró esa parte, entonces, pero yo creo que sí, el tema es, para mí la gran moraleja, y ahorita que la logramos terminar de aterrizar, es, pues, humanizarnos un poco más, ¿no? Ante toda esta tempestad que hay, hoy en día, en todos los rubros que podamos conocer. El resultado que Andy quiere, además de tener creyentes, que las empresas deben de transformar su retorno de inversión, en su retorno de experiencia, y en su retorno de amor, y es la parte romántica, ¿no? Considerando y siendo consciente de que eso involucra constante cambio y cultura organizacional. Y que eso involucra tener la agilidad mental en los empleados para lograrlo. Porque en el momento que tú roglas un regreso de amor, o un return of love como él lo maneja, es que estás realmente generando creyentes. Porque al final, el creyente lo que quiere es ese bonding emocional, esa emoción que no se pierde. Pero el lograrlo y el cómo lo voy a hacer, pues duele. Y duele transformarse. Pero te está diciendo cómo hacerlo, porque al final vas a lograr un beneficio para todos y el establecer el ecosistema para la conexión que tú quieres de tu producto o servicio hacia las experiencias de la gente que lo usa. Fantástico. Y con esto vamos a cerrar. Yo voy a leer una parte final y al final una pregunta si ustedes, si este libro lo recomiendan para que lo lean y si realmente es tan apasionante como se vivió. Voy a leer esto. En el libro, y una de las partes ya finales por ahí de la página 316, habla que es la primera revuelta planetaria de la historia. Y eso es interesante. Hemos visto las revoluciones muy locales, muy regionales, pero ante este mundo de globalización, pues al mismo tiempo estamos viendo la primera revuelta planetaria de la historia. La humanidad se está percibiendo y lo pregunta por primera vez a sí misma como una especie amenazada. Los grandes cambios de paradigma de la historia, de acuerdo a Jeremy Rifkin, surgieron de la combinación de tres grandes componentes. Nuevas formas de comunicación para unir a grandes colectivos, nuevas formas de movilidad para hacer eso posible y nuevas fuentes de energía que alimentaran lo anterior. Cuando esos tres elementos cambiaron y cambian a la vez, entonces cambia todo. El hábitat, el sistema económico, la estructura, la organización social y las infraestructuras. Las nuevas tecnologías, y en especial el internet, lo han cambiado todo. Y entre los muchos cambios, la tecnología ha cambiado el concepto de espacio y de tiempo. Yo sí lo recomiendo. Yo sí lo recomiendo para quienes todavía no tienen su cambio de cultura. Pues el mismo libro lo dice, ¿no? Si quieres vender o no vender, si quieres darte a conocer y tener una marca que dure, que trascienda, este es el libro para trabajar en esa marca, que pueda trascender y que pueda dejar algo en esta nueva forma de darte a conocer o de comercializar. Yo lo recomiendo. La verdad es, de hecho, yo ya lo recomendé como a cinco personas, porque les vendí la idea de los creyentes. Obviamente, para mí el transporte es que la gente lo lea y haga conciencia, como dice Marta, de qué es lo que te va a hacer más exitoso como marca, qué es lo que te va a ayudar realmente en la organización y hacia dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que hacer. O sea, para mí este es un libro donde podrías hacer una incepción de cultura de cambio. Sí, completamente. De entrada, es un libro. Creo que sí coincido con Marta y con Moni en los puntos del porqué, en cuanto a guía, en cuanto a generar los primeros fundamentos de tus valores y de tu propósito, sobre todo. Es muy sencillo, Andy. La verdad es que desde Branhoff es un lenguaje muy sencillo, muy digerible, no te aburre, no nada. Entonces, la verdad es que lo recomiendo al 100%. Dice, no es una era de cambio, es un cambio de era lo que estamos viviendo y lo que recomienda en este libro, ¿no? Libritos. ¿Cuántos libritos le dan? ¿Ves que es una forma de calificar? ¿Cuántos libritos le dan a este libro de Andy? Cuatro. Cuatro. Pues cuatro también. Yo también le dejo cuatro. Voy a utilizar el meme de Jurassic Park, cuando dice, ese hijo de puta lo logró. Lo queremos mucho. Se dice con mucho cariño, lo queremos mucho. Creo que lo logras. ¿Se acuerdan que al inicio yo hablaba que justamente a la parte de Totem hacía falta un elemento de conectividad para que trace algo? Creo que el libro lo logra. O sea, creo que el libro es el ejemplo claro de lo que deberíamos ser como Totems. El libro no te pone un camino a seguir, pero se conecta al camino que tú estás siguiendo y de alguna manera te va cuestionando en el libro, te va haciendo preguntas para que tú encuentres o las embones al camino que estás siguiendo. Creo que este libro es un libro base que ayuda filosóficamente si estás ahora mismo construyendo tu nueva compañía o tu nueva imagen personal o tu nueva postura o statement frente a la vida o propósito o esta nueva P que Fer ha venido colocando estos días que cambiamos ya la P de propósito hacia la parte de filosofía, de filosofía, lo cual es interesante. Este libro lo logra, te cuestiona eso y se coloca o embona con lo que vas a hacer después de que lo leíste, en donde ya tienes claras ciertas prioridades y también ciertos retos. Bookshakers, gracias por estar en esta edición de Bookshake. Por favor, déjenos todas las redes sociales para seguirlos. Así que comienzo contigo, Moni. Muchas gracias, John. Compañeros, cuequiperos de la BCI. Como siempre, un gusto, Marta, David, por compartir este espacio. Me encuentran en redes sociales, en Twitter y en Facebook como Mónica A2MX o Mónica Costa y en LinkedIn como Mónica Costa. Gracias, pues igualmente muchas gracias por compartir este momento, esta crítica, este análisis. Muchas gracias, John. Gracias, Moni. Gracias, David. Y estoy en Facebook como AA Marta Reyes y compañía y en LinkedIn como Marta Reyes. Yo estoy, primero que nada, muchas gracias. La verdad es que siempre, siempre es enriquecedor escucharles, este, Mónica, me sigues ganando. No importa, yo sé que algún día te voy a alcanzar en las ediciones de Bookshake. Gracias, Marta, gracias, este, Mónica, gracias, John. De verdad, siempre, siempre es un placer debatir con ustedes porque siempre me llevo más tarea para ir reflexionando y demás. A mí me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como David Castro. Muchas gracias, Bookshakers. Y como cada mes, sigan la nueva edición. Recuerden que este podcast cada mes se graba para ustedes. Y nos vemos en el futuro. Gracias por estar en esta edición de Bookshake. Black Creative Intelligence. Presenta.